Gran Hotel Caviawe y yo, ¿sabés por qué llegué hasta acá? A conocer al responsable de las exquisiteses que estuve probando acá en el Gran Hotel. Así que me dijeron que era vos, Marcos. Marcos, Marcos. Carlos. Carlos. Bueno, yo sé que vos tenés el toque mágico, pero como a mí me gusta cocinar, quiero que me enseñes a hacer una trucha. De acá de la zona, bien patagónica, con licor de amargura, no vegetales confitados. Almendras tostadas. Levantarlo con un poquito de licor de almendra, que queda muy bien con la trucha y los vegetales. ¿Sentís el ruidito? Mirá. ¿Cómo creás tu carta, la carta de Gran Hotel? Tratar de buscar cosas de acá de la zona y subir de lo clásico a la gourmet. Y algo para que la gente también se divierta con cosas diferentes. Me encanta. La cocina tuya es muy variada. Vos viniste a Gran Hotel y no sé si podés probar en una semana todos tus platos, ¿eh? ¿Te puedo decir el preferido mío? Sí. El salmón sellado con las semillitas de sésamo. Te lo recomiendo. Zucchini, berenjena, zapallitos, zanahoria, tomates confitados. Funcionamos un poquito de sabor y le levantamos con un poquito de pimienta. ¿Pimienta blanca? Pimienta blanca, pues la truta va con la pimienta negra, que se resalta bien. Y darle un poquito de picor también para que no sea todo tan suave. Lo voy emplatando de a poquito. Perfecto. Vamos a acompañar con unos langostinos salteaditos. El acompañamiento, mirá el acompañamiento. Mientras le contamos a la gente, Gran Hotel también tiene Instagram, el Caveaboski Resort. Y por supuesto, destino de LEA, seguinos y enterate de todo. Qué lindo, cocinar con música en la nieve, con Marcos y Sol. Y Carlos, ¿qué más puedo pedir? Una cerveza. Ya está. La cerveza, por favor. Marcos, ¿qué es la cocina para vos? Y mirá, más que un oficio, sino es una forma de vida. A mí me apasionó la cocina del chiquito y tuve la suerte de seguir siempre en lo mismo. Y esas cosas me han traído a estos lugares, por ejemplo, lo que había, güey. ¿Encontraste tu lugar en el mundo? Y es que había agua. Es que había agua. Qué lindo. ¿Cómo le haces la rúcula? Es un aceite de girasol. Entonces, cuando vos tirás la verdura, hace como una espuma. Cuando dejas de hacer la espuma, ya la sacás. Entonces, ahí queda cristalizada y no absorbe tanto aceite. Perfecto. ¿Te gusta emplatar? No, o sea, me gusta que vean lindo, con colores. ¿Rico y de foto? También. Solo voy a probar y les voy a contar cómo están. Muchas gracias. Gracias. ¿No estamos volando a darle como siempre? Como siempre. Como siempre. Sigan con nosotros. Nosotros nos quedamos acá. Que jugando a los que nos escuchan. Que jugando a los que nos escuchan. Que jugando a los que nos escuchan.